La dirección del hospital Maciel detectó la maniobra y el faltante de dinero. La tesorera admitió la autoría del robo luego de ser indagada por la dirección y la funcionaria alegó que se debió ese robo a una situación familiar que la llevó a cometerlo. Además de iniciar una investigación administrativa y un sumario de separación de cargo, la dirección del hospital Maciel también solicitó la destitución de la funcionaria. El caso está a manos de la justicia tras haberse realizado la denuncia. Si bien no se divulgó aún la cifra exacta del monto sustraído, ya que se espera el resultado de un arqueo que fue solicitado para saber con exactitud cuánto se llevó la ex tesorera.